Oigan, pero ¿qué creen? ¿Qué? Ven que el viernes por la noche, estaba yo hablando con mi jefe, con Machín, con Alejandro Aguirre, que es nuestro director de entretenimiento, entonces me estaba mensajeando y me dice, está temblando, y dije, bueno, pues sí es fuerte mi comentario, pero no es para tanto, ¿no? Sí es muy fuerte, pero no es para tanto. Y le digo, ¿qué? Entonces, de repente llega el mes, estaba cenando, allá por la casa de ustedes. Hola, soy un infante, ¿sabe qué? Está temblando, le digo, perdón, ¡que está temblando! Ah, sí, ya me salí corriendo, pero yo creo que ya había temblado, ¿no? Yo no sentí nada. No se sintió aquí en Ciudad de México, fue en otro lado. Yo no lo sé. ¿A quién no se sintió tanto? Aquí la alerta. ¿A quién el susto? La alerta, yo vivo enfrente de Lau, nuestra productora, y a mí me tocó la alerta, no la sentí, pero sí me bajé en calzones corriendo. Pues a correr, mi hijo, pues, uno llega a Sencuera, pues ya... O sea, es el pretexto, Lalo. El pretexto. Ya regresé a hacer fiesta, ¿no? No es cierto, pero sí, no se sintió. Pero fíjate que después me escribí con don Joaquín Muñoz. Ustedes saben que él fue persona cercana a Juan Gabriel. Asistente. Y me escribió, asistente, para decirme, acaba de temblar en donde está Alberto San Juan Gabriel. Dice que fue 5.9, le da mucho miedo los temblores. Y yo le pregunto al señor Muñoz, digo, ¿pero está bien? Y me dice, sí, está bien. Le dije que se saliera entre los árboles, porque se le puede caer el techo. Ok. Entonces le digo yo, salúdenmelo. Y dice, Joaquín, ok, perfecto, gracias. Pues qué bueno que esté bien, ¿no? Pues le dio el pitazo, salió corriendo. Ha de estar como el meme, así asomadito. O sea, ¿qué cayó? Le comentó, le comentó. Le comentó, no le dio el pitazo, le comentó. Bueno, pues, o sea, bueno, pitazo de comentario de... Ya ves que el libro se llama Juan Gabriel. La avisó, la avisó. La avisó, la verdad, sí, hay que clavar. El libro que de público Joaquín Muñoz sobre Juan Gabriel se titula Juan Gabriel y yo, que se prestó a muchas cosas. Pues es que eran compañeros de parranda y decían cómo iban a ser. Pues eran íntimos, íntimos. Pero, a ver. Porque él jura que son íntimos. A ver, si el viernes, el viernes tembló y a Juan Gabriel le dan mucho miedo los temblores, ¿qué hizo Joaquín Muñoz como buena persona cercana a Juan Gabriel? ¿Qué hizo? Pues avisarle. Le dijo, ¿sabes qué? Córrele para la selva. Virrey, córrele para los árboles porque les te va a caer el techo de la casa. Y los árboles son súper seguros. Más seguros que una casa, más seguros. A ver, perdón, a mí yo nunca me ha agarrado el temblor en la selva. A ti sí. A poco, pero pues me imagino que va a ser más seguro, ¿no? Pues no se te cae el techo, por lo menos. Un cocaso te llega, pero de ahí no pasa. De drogas no hable. Ay, Gustavo. Adis. Ay, bueno, miren ustedes, ¿a qué opinan? Oye, mira, el señor Joaquín Muñoz, yo no sé si es cierto o no que el señor Juan Gabriel está vivo. Lo que es un hecho es que... De verdad, Gustavo, tú lo dudas. Yo no lo sé. Tú lo dudas. Pero para el señor Joaquín Muñoz, Juan Gabriel está vivo. Claro. Y lo dice con un convencimiento que yo lo veo y hablo con él. Y por momentos juro que está vivo. Bueno, eso dice él, pero yo que he escuchado a los propios hijos del señor Juan Gabriel con ese duelo que vivieron, con todo lo que han dicho, pues es que cómo puedes fingir un duelo tan fuerte. Exactamente. Oye, yo quiero aprovechar este momento ya que andamos hablando de polémicas. El sábado fue el concierto de Susana y Regina, ¿no? De Susana Zabalete y de Regina Orozco. Y yo ahí tuve el gusto. Muchas gracias por la invitación a Hugo Mejuto. Me encantó el concierto. Divino el concierto. Yo ahí tuve oportunidad de ver aquí a Gustavo Adolfo Infante. Muy bien tú, Gustavo, disfrutando el concierto. Gustavo llegó a saludarme. Espera, llegó a saludarme con Vero. A mí, Gisbero, yo conectamos íntimos y todo. Pero, Gustavo, durante el concierto mandaste un whisky, ¿no? Sí. Mandaste un whisky. Y después mandaste otra cosita más a Susana. Sí. ¿Y a mí para cuándo qué? Yo nada más me quedé con el chinito milando, nunca ni una chelita, nada. Ah, Gustavo, pero contándolo ya. A ver, yo les voy a contar, les voy a contar porque no sé qué dijeron del whisky. Entonces me levanté con el manager de la ciudad, Regina Orozco, le digo que toma la ciudad tal whisky, ¿no? Ah, pues claro. Entonces, bueno, le mando un whisky doble. Entonces, cuando se sube, cuando entra a la ciudad Zabaleta, después de eso, dice, ¿qué estás tomando, borracha? Le dice, ¿no? Y es un whisky que mandó Gustavo Adolfo. Y dice, ¿y a mí qué? Dice, yo tengo un camerino. ¿Qué tomamos? Pues que mezcal. Entonces, le mandé un mezcal triple. A ver, y a mí, y la chelita. Pues que, caballero. A mí se me hace porque, a mí se me hace porque, mira, lo tiene que ver la gente que va a salir en streaming, porque acá entre nos, Susana le chulió a Vero y dijo que le gustaba más Vero que Gustavo. Ay, de usted, así fue. Es la neta, la Zabaleta. Sí, divina. A ver, se los comparto a ustedes. Estábamos, me hizo, estábamos ahí con mis compadres, mi esposa y yo, entonces me dice la Zabaleta, no sé qué iba a decir, dice, es que Gustavo Adolfo, ¿no? Y dice, ¿y ella quién es? Y me dice, es tu esposa, y dice, el que viene, dice, pues mira, si me tengo que tirar alguno de los dos, me la tiro a ella. Ya de ahí ganó el huesito. Vero está preciosa. Muchas gracias. Y felicidades, muchísimas gracias. Susana, Regina, qué voz de las dos. La señora Dulce y Tati Cantoral, que iba bellísima. Qué cosa de estar preciosa y Tati Cantoral, ¿eh? Sí, guapísima. Tiene una voz mucho más pequeñita que ellas, pero no desmereció. Y al final, cantó, ¡La Guadalupana! ¡La Guadalupana! Pero yo estaba desde atrás esperando que cantara esa, ¿eh? La que cantó primero, yo decía, ah, bueno. Pero yo le gritaba a la Guadalupana, porque yo quería gritarlo, y sí se la aventó. Oye, qué padre. O sea, yo no sé, tú, Lalo, pero yo como niño con juguete nuevo, o sea, con esto, porque tenemos un año, tenemos un año, ok, fui a ver a las grandiosas ahí, fui a ver este, y el otro día fui ahí con el Coque, con Carlos Cuevas, mi compadre Carlos Cuevas, y Rodrigo de la Cadena en casa de Rodri, pero, o sea, yo el único. Claro. O sea, todos los demás sean camarógrafos, staff, y el único que lo estaba viendo era yo, ahí yo chupando mi whisky solito. ¿Cuántas mesas? Cuenten ya. Había sana distancia. Exactamente, había mucha sana distancia, tenías que traer el cubrebocas casi todo el tiempo, a menos para echar el traguito, te lo quitabas, lo volvías a poner, y sí mucha distancia entre uno y otro, o sea, muy cuidado todo. Muy cuidado, muy bien, y la Maraca, qué lugar tan grande, ¿eh? Claro. 500 mesas se pierden, ¿eh? Que creo que era el aforo, ¿no? No, 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 era mucho menos. Yo creo que era muchísimo menos, ¿eh? Muchísimo menos, entonces, gracias por la invitación, Adis.